En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidades que se recuerda este 3 de diciembre, las instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Gobernación, desarrollarán varias actividades para que esta fecha no pase desapercibida. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, rector de la política pública y de manera local, representado por Yandri Vilela como director distrital del Cantón, anunció que varias actividades se realizarán en conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad, recordado este 3 de diciembre. Rocío Luna está generando una convocatoria a todas las instituciones a nivel de la provincia para poder hacer una actividad interinstitucional que esté dirigida a las personas con discapacidad. La actividad que tenemos prevista es, primero, el día 2 de diciembre, realizar una toma de los medios de comunicación donde diferentes personas que han sido beneficiadas por los diferentes servicios que atiende el Ministerio de Inclusión Económica y Social se dirigirán a la ciudadanía para un poco informar de qué manera han sido beneficiados por la política pública de discapacidad. Además, funcionarios públicos se situarán en los sectores más transitados de Machala para hacer la difusión de los derechos y beneficios que las personas con discapacidad poseen, además de la concienciación del trato que debe recibir por ser parte del sector vulnerable. Esto en lo que tiene que ver una ciudad por los derechos de las personas con discapacidad. Y tercero, vamos a hacer una gran concentración de todas las organizaciones sociales, de todos los diferentes programas y proyectos de atención a personas con discapacidad, en donde podemos hacer un festival artístico, cultural, en donde haremos también la exposición de diferentes muestras o diferentes trabajos que se realizan a través de las instituciones. Recordemos que la trascendencia de atención a este sector vulnerable se dio inicio con el programa Manuel Espejo y la presencia de Lenín Moreno, candidato a presidente actualmente. Les da la esperanza a estas personas, ya que él inició el proyecto que ha servido de ejemplo para ser implementado en otros países. ¡Gracias!